Un saludo fraternal para todos y todos, muy especial para mis hermanas y hermanos indígenas, a la doctora Maricela Castro, Defensora Pública General, a la abogada Mariales Romero, quien me hizo la invitación y es jefa de la División de Derechos Indígenas de la Dirección Nacional de Actuación Procesal en la Defensa Pública. En las constituciones ha habido un tratamiento excluyente y discriminatorio. Veamos algunas de ellas, aunque sea de manera resumida. En la Constitución de 1811 se le otorgó el tratamiento de ciudadanos a los indios o habitantes naturales de Venezuela. Se le reconoce el derecho a la educación, consideraciones por parte del gobierno. Se prohíbe que presten sus servicios a los tenientes y cura o a alguna otra persona. Se le permitió el reparto de las tierras que tenían en posesión. Esta constitución lamentablemente duró un año. En las constituciones de 1819, 1821, 1830, 1857, no existió mención directa hacia los pueblos indígenas. En las constituciones de 1858, 1864, 1881, 1891, se establece un régimen especial por regiones habitadas por indígenas no civilizados. En las constituciones de 1891, 1904 y 1909, indica que no se computarán en la base de la población los indígenas que viven en estados salvajes. Y dentro de las instituciones del presidente, se le da la potestad de contratar a misioneros que se encarguen de civilizar al indígena. O sea que no nos querían ni siquiera para sumar a la población venezolana. En la constitución de 1922, se elimina la terminología salvaje y se le llama indígenas no reducidos. En la constitución de 1925, 1928, 1931, se indica que no se computarán igualmente en la base de la población a los indígenas no reducidos. En la constitución de 1947, se señala que corresponde al Estado procurar la incorporación del indio a la vida nacional mediante una legislación especial. Esa legislación especial nunca se hizo. En la constitución de 1961, se indica que la ley establecerá el régimen de sección que requiera la protección de las comunidades indígenas y su incorporación progresiva a la vida nacional. Ese régimen de sección tampoco se desarrolló, no se hizo ninguna ley, no se estableció en ninguna ley la preservación de la cultura, los valores y tradiciones como derechos originarios. Por ello se considera que eran constituciones donde se excluía a los pueblos indígenas. Durante todo ese tiempo constitucional, y no hablemos de los 300 años de la colonización, sino ya de la época republicana, la situación era muy difícil para los pueblos indígenas. A los niños y niñas indígenas se les castigaba, porque hablaban en su idioma materno. Se prohibía el uso de la vestimenta tradicional, les quitaban sus tierras, se consideraba que ocupaban mucho territorio, se les prohibía la utilización de su medicina tradicional, los rituales que se practicaban. No obstante, las y los indígenas exigían reconocimiento a su visión del mundo, a sus creencias, a sus formas de vida, su derecho al territorio, porque eso significa que ese es el espacio, ese espacio, el territorio, es como la casa grande, donde podían ejercitar su modelo de convivencia y garantizar su reproducción, su crecimiento, su reproducción cultural. Pero el modelo de sociedad de los arígonas no lo entendían y alegaban que no eran reconocidos en las leyes. Y frente a esos atropellos, líderes y lideresas indígenas buscaban articular con las instituciones, pero sus voces y sus demandas no eran escuchadas porque no aparecíamos en la constitución ni aparecíamos en ninguna ley. Estábamos invisibilizados. Queremos significar que siempre hubo guerreros y guerreras indígenas que siempre lucharon por defender sus territorios y su identidad cultural. Y en esta oportunidad debemos reconocer los esfuerzos que se hicieron a partir de 1950 con la creación de estructuras organizativas porque las propias de la organización social de los pueblos originarios no se podían registrar. ¿Por qué? Porque las legislaciones no lo permitían, pero además nuestra propia cultura, porque somos sociedades orales. Pero llegó 1999, llegó la esperanza, llegó Hugo Chávez, llegó la revolución bolivariana, hermanas y hermanos. Fue un duro batallar. Convocamos nuestras bases regionales y de comunidades para saber qué era eso de la constituyente, qué era la oferta del presidente Hugo Chávez. Y entendimos que se trataba también de la refundación de una nueva república. Entonces para nosotros la oportunidad de nuestros derechos históricos y colectivos fuesen incluidos, porque estábamos definitivamente invisibilizados. Nos convocamos para el Estado Bolívar y nos sirvió de enlace la Federación Indígena de Bolívar, el hermano José Luis González. Y es así como durante cuatro días nos alojamos en las churuatas, fuera de Ciudad Bolívar, porque no teníamos dinero para alojarnos en hoteles. Los militares nos ofrecieron una cocina para que, y así los hermanos indígenas, todos llevamos hamacas, llevamos todo lo que necesitábamos. Cada delegado llevó su mosquitero. Cada pueblo indígena llevó cacería, pescado. Otros llevaron harina, arroz, aceite, plátano, yuca. Y así debatimos, en esa churuata, debatimos nuestros derechos, qué era lo que queríamos. Pero esos eran derechos que para nosotros no eran difíciles, porque ya teníamos años atrás redactando, debatiendo, discutiendo cuáles eran los derechos que nosotros debíamos incluir. Nosotros ya en 1979 ya hablábamos de que debía hacerse una organización nacional indígena. Y de ahí es que surge CONIBE, nuestra organización nacional indígena. Y nosotros, pues, ahí reconocíamos que teníamos que hacer ese trabajo. Así fue como en Ciudad Bolívar, en esas churuatas, fueron postulados ocho delegados. Maravillosos, buenos líderes, comprometidos. Era difícil, porque los ocho merecían ser nuestro vocero. Pero solo había que elegir tres, que era lo que se había aprobado. Un decreto que había hecho el presidente de la República, donde aprobaba que tres constituyentes debían de ir a la nueva Asamblea Nacional. Así fue como se eligió a José Luis González, Guillermo de Várez, Noel y Pocaterra. Lamentablemente, ese proceso se desconoció, nuestra elección por el Consejo Supremo Electoral. Y tuvimos que realizar otro proceso, otra elección, porque fue desconocido. Bueno, eso es muy largo de narrar. Pero lo cierto es que tuvimos que reiniciar de nuevo, volver a las comunidades ya acompañadas del Consejo Supremo Electoral. Y finalmente, en Los Caracas, hicimos una nueva elección. Y de ahí fuimos seleccionados los mismos constituyentes que habían sido seleccionados en Ciudad Bolívar. Fue, continuaba la batalla. Fue muy duro los atropellos, los maltratatos. Nos fortalecía nuestros ideales libertarios que nos impulsaban a luchar por los derechos de los pueblos indígenas. Y así fue como nosotros fuimos a ese parlamento de la sociedad arígona para decirles que siempre hemos estado, que existimos y con nuestra voz vamos a exigir nuestros derechos. Entramos al campo de batalla, hermanas y hermanos. Los misiles eran humanos, ubicados detrás, delante, a la izquierda y a la derecha. También había misiles que nos penetraron a nosotros en algunas reuniones. Los medios de comunicación en contra anunciando una posible desintegración del Estado venezolano si se reconocían los derechos de los pueblos indígenas, especialmente la demarcación de territorios. Eso lo hacían nuestros hermanos porque desconocían, porque esa era la información que le daba el Estado. Esa era la formación, parte de esa formalidad que se daba en los centros educativos, en los liceos, en las universidades. No se hablaba de la raíz de la venezolanidad, sino que se los veía de otra manera. Y así nosotros no respondimos con agresiones. En la calle el pueblo nos animaba a continuar la lucha. Al interior de la Asamblea Nacional Constituyente nos adversaban reconocidos constitucionalistas. Pero nuestras respuestas no eran con ofensas y odios, sino eran de enseñanza, de fuerza, jamás arrodillados, sino con mucha pasión y mucho respeto defendiendo nuestros derechos. Llegó el momento final. Era decisivo ese día. Y nos sorprende un constituyente que expresó que estaba restiado con los pueblos indígenas en la defensa y la inclusión de sus derechos. Y por ello daba su voto. Le dijeron que si hacía eso lo llevaban a un proceso disciplinario. Y aún así levantó su mano para aprobar nuestros derechos. Ese constituyente, hermanas y hermanos, es el actual presidente Nicolás Maduro Moro. Gracias, presidente. Gracias, hijo. Al hermano y aliado de los pueblos indígenas. Quiero decírselo al mundo y a toda Venezuela. Porque también hemos estado en la búsqueda. Esa fue también una de lo que buscábamos siempre durante muchos años. La búsqueda de una movilidad política en muchos años para que nuestra lucha, para que nuestros derechos fuesen reconocidos, para que se reconociera nuestra existencia e identidad cultural. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Estamos unidos inexorablemente a usted. La gratitud es uno de nuestros valores. Cuando lo necesitamos, usted estuvo a nuestro lado. Y por qué no decirlo ahora que estamos hablando, si eso tiene que ver con la refundación de la República. Le diremos todas las veces que nos den la oportunidad. Fueron nuestras vivencias en la construcción del país que soñábamos, del país incluyente que reconociera que estábamos allí antes de que se conformaran los estados nacionales. Lo logramos. Quedó atrás el dolor, el rechazo, las críticas, hasta sacarnos del salón donde se reunía la Comisión Constitucional. Hoy tenemos en la Constitución un capítulo octavo de los derechos de los pueblos indígenas en ocho artículos, del 119 hasta el 126. En el preámbulo, y hablo comillas, se reconoce el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes. Es decir, que entramos por la puerta grande. Y en el mismo preámbulo se indica, abro comillas, para establecer una sociedad democrática, participación protagónica, multiecnica y pluricultural. Constitucionalmente se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su cultura, sus derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, demarcación y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, el aprovechamiento de los recursos naturales por parte del Estado, sin lesionar la integridad cultural, social y económica, sujeta a previa información y consulta a las comunidades indígenas, y se consagra el derecho a mantener y desarrollar su identidad cultural, la cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados, la valoración y difusión por parte del Estado de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo las particularidades socioculturales, valores y tradicionales. Se reconoce el derecho a una salud integral que considere las prácticas y la cultura, el reconocimiento a la medicina tradicional, el derecho a mantener y practicar sus prácticas económicas basadas en la reciprocidad, en la solidaridad y el intercambio, derecho a la participación en la economía nacional, derechos a servicios de formación profesional, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas. Asimismo, garantizarle a los trabajadores y trabajadoras indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral. Se protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos conocimientos ancestrales. Se reconoce el derecho a la participación política, garantizándole a los indígenas la participación en los cuerpos deliberantes del país, en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos y los consejos municipales. Se aprobaron artículos en beneficio de los pueblos indígenas y también aparecimos en la disposición transitoria, en la disposición séptima, que allí se establecía todo lo que tenía que ver con la participación política. Una vez aprobada la constitución, en los próximos periodos siguientes, se aprobó la Ley de Desmarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas, la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas, la Ley del Artesano y Artesana Indígena. Se incluyeron y aprobaron artículos aproximadamente en 30 leyes que benefician a los pueblos indígenas, por citar una de ellas en la Ley de Procesos Electorales. Se aprueba el decreto de llevar simbólicamente a Huaycaipú al pandeo nacional, nuestro héroe indígena, nuestro guerrero indígena, el abuelo, como lo llamamos nosotros. Se aprueba mediante decreto solicitado por nuestra Organización Nacional Indígena, con ello el otorgamiento de la Cédula de Identidad Indígena. Asistimos a un aló presidente en Santa Barbara del Sur y al municipio de Colón, y a solicitud del presidente Chávez. Le recomendamos el nombre de su resistencia indígena en vez del Día de la Razo. Hermanas y hermanos, son muchos los decretos en beneficio de los pueblos indígenas, pero todavía hay tareas pendientes, todavía el trabajo no ha concluido, todavía tenemos situaciones difíciles. Abrazos a todas las hermanas y hermanos, es todo hermano.